Convencer a la mayor cantidad de gente posible a que se vacune es el objetivo de abril de la administración Biden, la cual invertirá más de 10 millones de dólares en publicidad en una serie de esfuerzos de salud pública que asistan en que más estadounidenses se inmunicen. Entretanto, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió virtualmente con líderes de base para que ayuden a convencer a los indecisos. El mensaje básico, por supuesto, todos sabemos que es bastante sencillo. La vacuna es segura y salvará vidas. Por lo tanto, el núcleo de la comunidad consiste en difundir ese mensaje lo más lejos y lo más amplio posible. De hecho, emergen nuevos datos alentadores sobre las vacunas como la de Pfizer, que según estudios protegería altamente por lo menos por seis meses, contra también la peligrosa variante sudafricana que los expertos temían pudiera ser resistente a las vacunas. Sin embargo, no todas son buenas noticias. 15 millones de dosis de Johnson & Johnson se contaminaron en dos fábricas que producían la vacuna en Baltimore por un error humano, arruinándolas, y esto retrasará la distribución futura de su producto que requiere solo una dosis. La situación no afecta a las ya entregadas. Nos complace haber cumplido con nuestro compromiso de entregar suficientes vacunas de una sola inyección para fines de marzo, para permitir la vacunación completa de más de 20 millones de personas en Estados Unidos. Entretanto, volvieron a aumentar los contagios en el país al mismo tiempo que casi 100 millones de personas ya se vacunaron. Los CDC revelaron que el COVID-19 fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos durante el 2020 por detrás de las enfermedades cardíacas y el cáncer. En conclusión sobre el origen del virus que ocasionó esta pandemia, a pesar de que una investigación de la OMS aclaró que no se originó en un laboratorio, desde Estados Unidos hasta la Unión Europea y el director de la OMS pidieron ulteriores investigaciones para aclarar todas las dudas que aún quedan. Jacopo Luzzi, Voz de América.